Y doy a Mendía, la Secretaría General de los Socialistas Vascos, es nuestra invitada esta tarde. ¿Qué tal, Arracha el Deón? Arracha el Deón. ¿Es un brindis al sol este acuerdo? ¿Cómo tenemos que interpretarlo? No, no lo es. Yo creo que es un acuerdo importante, sobre todo porque insta a los agentes sociales, tanto a la patronal como a los sindicatos, a buscar acuerdos para subir los salarios de los trabajadores, que durante todos estos años de crisis los han tenido congelados, o incluso muchos se los han bajado, y sobre todo también porque los empresarios empiezan a tener beneficios. Pero lo interesante es que esos acuerdos no sean solo en el marco de empresa a empresa, que es lo que se ha venido haciendo últimamente, sino que sean sectoriales, es decir, que abarquen a miles de trabajadores. Y eso es lo que hoy hemos aprobado en el Parlamento y a mí me parece que es una de esas cosas de las que te puedes sentir orgullosa de decir, bueno, hoy hemos sacado algo positivo para la ciudadanía. Normalmente el gobierno vasco en esta legislatura en materia económica se ha firmado más propuestas con el Partido Popular en materia económica. En materia fiscal necesitan socio para esa reforma que están ahora mismo estudiando. Necesitan socio porque PNV y PSE no tienen mayoría en Álava y también hay que aprobarlo ahí. ¿Se ven ustedes más cerca en materia fiscal del Partido Popular o de H. Bildu? Hombre, creo que de momento lo que se ha escuchado al Partido Popular los aleja bastante, porque casi como que no quieren tocar nada. Y sin embargo, H. Bildu y Podemos tienen un acuerdo firmado en las Juntas Generales de Álava en el marco del acuerdo presupuestario para hacer unas modificaciones en la fiscalidad que permitan seguir sosteniendo los servicios públicos. Porque es verdad que la gran reforma fiscal se hizo en el año 2013 para el 2014 con los socialistas, con el Partido Nacionalista Vasco, a la que luego se sumó el PP a última hora. Bueno, ha dado buenos frutos, pero creo que todavía puede sacársele más rendimiento haciendo retoques en algunos impuestos. Bueno, en eso estamos. Lo importante es que sea por consenso también. Pero se están escuchando mensajes distintos. También es verdad que, yendo a los matices, pero se están escuchando mensajes distintos desde el Gobierno Vasco y desde algunas diputaciones, sobre todo, sobre subir o no los impuestos a las empresas. ¿Los socialistas qué van a defender? Bueno, estamos trabajando en nuestra propia propuesta y la daremos a conocer en breve. Nosotros lo que creemos es que no se debe de bajar el impuesto de sociedades, como se escucha por ahí. Creemos que es bueno seguir recaudando porque necesitamos sostener los servicios públicos y al final parece que mucha gente desea servicios de primera, pero con impuestos de tercera. Y es muy fácil a veces hablar desde las diputaciones, pero en el Gobierno Vasco, por eso quizá el consejero Azpiazu es más sensible al tema fiscal, porque el Gobierno Vasco es el gran proveedor de servicios públicos en este país. La educación, la sanidad, la renta de garantía de ingresos, todo eso recae en el Gobierno Vasco. Si una diputación al final deja de hacer una carretera un año, pues no se cae el país. Pero si el Gobierno Vasco cierra una planta de un hospital, del Hospital de Cruces o del Hospital de Chagorrichu, sí que se entera todo el mundo. Por eso quizá la sensibilidad es diferente dentro del Partido Nacionalista Vasco, según en qué institución se esté gobernando, y nosotros desde luego está claro dónde estamos, en seguir utilizando la fiscalidad como herramienta. Enseguida le pregunto por el Partido y las primarias, no crea que... No me voy a liberar. Pero el domingo se cumplen seis meses del Gobierno Vasco, desde que los nuevos consejeros tomaron posesión. ¿En qué cree que los ciudadanos han notado la presencia del Partido Socialista respecto a la legislatura anterior? Bueno, yo creo que ahora se ve mucho más impulso en cuestiones como el empleo, por ejemplo. Se va a acometer con valentía y creo que con la mano tendida para el acuerdo para mejorar la renta de garantía de ingresos en un sentido amplio. Es decir, en cómo abarcamos nuevos supuestos que ahora quedan fuera, cómo mejoramos la gestión, cómo mejoramos también el papel de la ANVIDE en la búsqueda de empleo. En el fondo, la gran reforma que hicimos los socialistas cuando estuvimos en el Gobierno Vasco fue vincular el empleo con el colchón, que es la renta de garantía de ingresos, gestionándola en el servicio público de empleo. Y eso no ha sido cuestionado por nadie hasta la fecha. Por lo tanto, lo que se trata es de seguir avanzando en ese modelo, pero perfeccionándolo. Llevamos pocos años haciéndolo y es normal que a veces surjan disfunciones y en esta legislatura se quieren abordar esas cuestiones. Y lo bueno es que es un Gobierno fuerte, un Gobierno que tiene clara cuál es su hoja de ruta y eso se nota también a la hora de abordar las políticas sin complejos y sin miedos. Ahora casi en lazo con las primarias porque ha declarado Don Elorza, cabeza visible de Pedro Sánchez en Euskadi, que el Partido Socialista de Euskadi necesita un relato político nuevo que les evite estar, dice, a los ojos de la ciudadanía vasca en situación de dependencia del PNV. Bueno, es una opinión de Odón que entiendo que, bueno, pues me gustaría conocer cuál es el relato político nuevo del Partido Socialista de Euskadi. A mi entender y al entender de mi Ejecutiva y también del Comité Nacional, el Partido Socialista de Euskadi y Euskadi en su conjunto vivimos un momento muy especial. Creo que ahora mismo se está construyendo la Euskadi de los próximos 40 años. Entonces, que el Partido Socialista de Euskadi esté en la centralidad de la política, en la centralidad del tablero político, condicionando la política y participando de la construcción de ese futuro del país, a mí me parece que es una gran aportación del Partido Socialista de Euskadi, que dependerá de nosotros el que seamos capaces de trasladárselo a la ciudadanía. O sea, no hay que echarle la culpa a la ciudadanía, no hay que echarle la culpa a los acuerdos. Al final, en Euskadi, igual que en España ahora, nadie tiene la mayoría suficiente para gobernar, ni para aprobar un estatuto de autonomía nuevo, ni nada. Por lo tanto, los acuerdos son necesarios y los acuerdos que de verdad valen son los acuerdos entre distintos. Y lo cierto es que en este país, cuando las circunstancias lo han exigido, ha habido dos partidos que históricamente llevamos aquí más de 100 años, que somos el PNV y el Partido Socialista, y nos hemos sabido poner de acuerdo, aún después de muchos años de desencuentros, y en esta ocasión lo hemos hecho, y creo que está siendo provechoso para los ciudadanos. ¿A Odón, como dice, le han tenido ustedes castigado en el banquillo? No, yo creo que Odón se refiere al banquillo a su papel en el Congreso de los Diputados, y ahí nosotros no somos capaces de... Es verdad que en muchas ocasiones Odón ha sido siempre un diputado muy activo, y a veces pedía sopitas para que presionáramos para poder llevar a cabo una proposición no de ley. Pero yo creo que se refiere más a este último tiempo de estos meses, de estos nueve meses. Yo creo, pero tampoco me atrevo a interpretarle. ¿Ha hablado ya con Pedro Sánchez? Sí. ¿Y qué le dijo? Bueno, pues me transmitió un poco cuáles han sido estos días, estos primeros días para él, que, pues muy ocupado, ¿no? Primero, por volver a reencontrarse con su familia y tener un tiempo de tranquilidad. Y luego por ir a Ferraz y empezar a preparar un congreso para el que solo tiene tres semanas y tiene que hacer muchas cosas, ¿no? Desde el punto de vista de la organización del evento en sí, pero también desde el punto de vista de la ponencia política, me comentó, bueno, pues que lógicamente el Partido Socialista, con la gestora a la cabeza, había preparado una ponencia marco, y él quiere incorporar a esa ponencia marco cuestiones que él ha defendido en la campaña, pues igual que muchos compañeros, pues también harán enmiendas, pero él desde luego quiere llevar sus propuestas al congreso. Entonces, bueno, pues eso también le lleva un tiempo. Y entonces, bueno, pues me dijo que íbamos a quedar en persona, bueno, pues en próximas fechas, que le diese un poco de margen, porque lógicamente, pues esta primera semana para él está siendo un poco intensa. ¿Y los primeros pasos que está dando? Por ejemplo, ha dicho que no quiere, yo no sé si usted se considera varonesa, estos términos que utilizamos los periodistas, pero que no quiere varones en su ejecutiva. ¿Qué le está pareciendo lo que está diciendo hasta el momento? ¿O lo que está diciendo que va a decidir? A mí lo que me he trasladado es que quería una ejecutiva diferente, en el sentido quizá yo, por lo que le entendí, muy dedicada a la política y muy dedicada también a trabajar los temas. Entonces, seguramente él estará pensando en personas que puedan dedicarse de lleno al área que le toca de responsabilidad en la ejecutiva. Y claro, cuando tú tienes una responsabilidad en un territorio, o incluso si gobiernas una comunidad autónoma, como es el caso de algunos compañeros míos, pues al final no te da la vida para todo. Entonces, yo creo que la idea de Pedro va más por ahí, por lo menos es lo que me he trasladado en la conversación que he tenido con él, y es coherente un poco con lo que él también ha trasladado a los medios. A mí me parece bien. Yo creo que los secretarios generales territoriales también tenemos nuestro ámbito de decisión con el secretario general, que es el Consejo Territorial, y lo puede convocar siempre que quiera. ¿Sabes si va a contar con Pachi López? ¿Le dijo algo? ¿Le ve usted a Pachi López como presidente del partido? Bueno, eso tiene que ser una propuesta de Pedro, y también Pachi ahí tiene mucho que decir, ¿no? No, no hablamos de eso. Siete y media, usted también tiene ahora que afrontar unas primarias, nueve de julio primarias. Hoy hemos conocido que va a tener contrincante. Bueno, usted se presenta, claro. Sí, sí. Se presenta a la reelección, ¿no? Mi compromiso con los militantes continúa. Creo que las metas que me puse cuando me presenté hace, va a hacer ahora, tres años, todavía hay muchas por cumplir, y por lo tanto me voy a volver a presentar, a ver si he revalido la confianza de los militantes socialistas. Y, por supuesto, pues en el partido las puertas están abiertas, el reglamento está ahí, permite que cualquier compañero o compañera que reúna a los avales, pues puede presentarse. Sí, mañana se presenta una y Ortuzar presenta mañana en la sede del Partido Socialista de Vizcaya. La precandidatura Berritu, Renovar para avanzar. ¿Y usted qué tiene previsto? ¿Tiene previsto alguna novedad dentro de lo que supongo que usted tendrá que renovar un poco su mensaje, sus propuestas? No sé si su ejecutiva, igual integrar, como ahora los delegados han lanzado bastante, bueno, los delegados, ¿no? Los militantes han lanzado bastantes mensajes de integración. Hay sanchistas, hay susanistas. ¿Tiene pensado integrarlos de alguna manera en su futuro equipo o cambiar un poco el mensaje en función de lo que ha estado escuchando últimamente? Hombre, han pasado tres años desde que me presenté. La situación del Partido Socialista también hoy es diferente a la de hace tres años. Ahora mismo gobernamos en todas las instituciones vascas, en las tres capitales y también la situación económica y política en Euskadi, bueno, pues es diferente. Así que mi mensaje también será diferente y procuraré establecer mis compromisos para los próximos cuatro años para los militantes. Entonces, eso es un poco lo que puedo adelantar. O sea, no va a adelantar nada todavía, claro. Que es tanto como decir, no puedo adelantar nada todavía, ¿no? Pero afán de integración, de incorporar estas personas que han liderado otros movimientos que no son exactamente los que proponía el equipo actual. Mi idea siempre ha sido, por un lado, bueno, por lo menos la idea que tuve hace tres años fue hacer una ejecutiva reducida y operativa para poder trabajar, ¿no? Porque a veces hay la tentación de, para contentar a muchos, hacer ejecutivas demasiado grandes y resultan poco efectivas a la hora de sacar el trabajo adelante. Entonces, eso, mi idea sigue siendo un poco en esa línea de hacer una cosa no muy grande, muy ejecutiva, muy de que la gente trabaje por áreas y, lógicamente, integrar, pues claro que sí, ¿no? Quiero decir que, al final, tú lo que buscas son perfiles de personas que puedan trabajar en un área concreta y que puedan dar lo mejor de sí al partido y ahí yo no diferencio entre personas que hayan apoyado a Susana o a Pachi o a Pedro Sánchez porque considero que todos los compañeros que tengo en el Partido Socialista de Euskadi, que tampoco somos tantos, son todos socialistas y todos estarán encantados de compartir conmigo una ejecutiva y arrimar el hombro para sacar adelante el partido. El sábado tienen congresillos que llaman para elegir a los delegados que irán al Congreso y hay acuerdo, ¿no?, para que vayan en representación proporcional a los resultados que se obtuvieron en las primarias. ¿Usted qué va a votar? ¿Va a votar sí a la ejecutiva que proponga Pedro Sánchez? Sí, porque quiero decir que Pedro Sánchez ha ganado con absoluta claridad y rotundidad y a mí además eso me parece que ha sido muy bueno para el partido porque ha clarificado mucho el panorama para los próximos años y yo espero que sea lo suficientemente claro como para que el secretario general pueda tener manos libres pues eso para hacer una ejecutiva que le sirva para sacar adelante las políticas y unos órganos federales igual, ¿no? Y entonces creo que la obligación que tenemos los socialistas ahora mismo es hacer un buen Congreso y hacer un buen Congreso es salir reforzados del Congreso y yo seguro, vamos, confío plenamente en que Pedro hará una magnífica ejecutiva y votaremos a favor. Y doy a Mendía, Secretaría General de los Socialistas Vascos. Gracias, buenas tardes a vosotros.